¿Qué es esto de la alineación estratégica operativa? ¿Cómo entenderla, aplicarla para conseguir los objetivos de la empresa? Lo vamos a ver con el experto, así que acompáñenos. Negocios en Digital 1012 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta, nos apasiona hablar de los negocios. Y ya saben, hoy estamos un martes más, martes 9 de agosto del 2022. Ya saben que martes y jueves traemos invitados especiales, pues, que nos aportan con su conocimiento, con su experiencia de manera genuina, para aportar a esta maravillosa audiencia. Así que, pues, bueno, hoy, como les decía, el episodio 1012 ya. Y antes de entrar en materia, pues, ustedes ya saben siempre hacerles la cordial invitación a todos aquellos profesionales, gerentes de ventas, de marketing, CEOs, que deseen, pues, aumentar esa capacidad de facturación, captando nuevas posibilidades de generación de productores de negocio, nuevos clientes que lleguen a la empresa, pero de manera constante, recurrente, todos los meses, no un mes sí, otro mes no. Esto, pues, lo consigue sistematizando este proceso y conociéndolo, ¿no? Así que esto es lo que nosotros les ayudamos, les mentorizamos y acompañamos durante 10 intensas semanas para que ustedes puedan implementar y personalizar este sistema aprobado dentro de sus empresas. Así que, echarle un vistazo, katiaman.com slash mentorías, pueden ver muchísima más información. Y, pues, bueno, nos encantará saber de esos proyectos y de sus empresas. Bueno, hecha esta cordial invitación, ahora sí, vamos a entrar en materia y quiero primero darle la cordial bienvenida a mi querido amigo César Izazola. ¿Cómo estás, César? Gracias por estar aquí. Bienvenido. Hola, Katia. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Pues, yo muy bien, muy bien, muy feliz. A tope, siempre estamos a full, pero encantada estos espacios. Me encanta porque aprendemos muchísimo y seguro que esta medida se nos va a pasar, pero de largo. Así que, mi querido César, quería compartir, bueno, antes de entrar en materia que habíamos, tú eres experto en el tema de estrategia, ¿no es cierto?, y asesoramiento a empresas. Vamos a hablar sobre la alineación estratégica operativa. Para todos aquellos que no te conocen, antes de entrar en materia, ¿quién es César Izazola y a qué te dedicas? Sí, gracias, Katia. Mira, como dices, yo soy César Izazola, soy autor y creador de la práctica de gestión transformacional que integra elementos relevantes de estrategia, operación, gente y cultura. Y hoy, particularmente, pues como comentas, voy a hablar de la alineación estratégica operativa para cumplir metas y acelerar resultados. Te platico, ayudo a las personas y a las organizaciones a agilizar integralmente sus negocios para que aumenten su valor y mejoren su rentabilidad. Me desempeño como business transformer digital y ejerzo los roles de consultor, mentor, formador y coach. He, en mi experiencia, he podido implementar más de un centenar de proyectos ágiles y soluciones de transformación en empresas nacionales e internacionales de todos los tamaños, donde he habilitado a miles de profesionales de distintas áreas para hacer que las cosas sucedan. Ofrezco también programas de valor que integran servicios de consultoría, mentoring, formación y coaching para la transformación organizacional, profesional y personal. Y bueno, hoy, pues vamos a platicar de la alineación estratégica operativa, como bien lo comentas, que sirve para cumplir metas y acelerar resultados. Gracias, Katia. Claro que sí. Bueno, como siempre digo a la audiencia, siempre traemos personas, autoridades profesionales que, pues a lo largo de mucho tiempo, no solo han aprendido ese conocimiento, sino que lo han puesto en marcha y en experiencia para, como tú bien decías, ¿no? Enfocar y ayudar a las empresas a cumplir metas y a conseguir resultados de una manera integral, de una manera holística, utilizando, pues todas las, digamos, los elementos que utiliza una empresa para darse a conocer y para conseguir esos resultados, ¿no? Bueno, entremos en materia. Primero, antes que entendamos, ¿qué es esto de la estrategia operativa? ¿Cómo podríamos interpretarla? Bueno, mira, en realidad la estrategia es una cosa y la operación es otra. Este programa de valor que yo estoy ofreciendo, precisamente lo que busca es la alineación entre estrategia y operación. Estrategia, estamos hablando de todo lo que ve una organización a futuro. Y la operación tiene que ver con el presente, con el día a día. Y nace precisamente a raíz de que existen muchas dificultades. La mayoría de las veces la operación se come a la organización, a la gente, ¿sí? Porque se encuentran, pues, saturados de trabajo atendiendo las urgencias. Lo que aquí en México llamamos bomberazos, o lo que en otros lugares se habla como el torbellino, ¿no? Que no te permite ni crecer ni escalar tu negocio. Es decir, no te permite accionar cosas nuevas para aumentar su valor y mejorar su rentabilidad. Y de ahí nace este programa de valor. Déjame decirte. Sí, te decía, bueno, qué interesante, César, lo que nos comentas, ¿no? Esa diferenciación. Es la estrategia a ver al futuro, la operación es el día a día, el presente. Y como muchas de las veces, y se ha citado, digamos, uno de los grandes males en general de las empresas, es que esa operativa es el apagar incendios, o como se lo llama en diferentes países, esa saturación de trabajo impide que, pues, los profesionales, incluso los líderes de las empresas, puedan extraerse un poco de la empresa, salir de la cotidianidad de esos problemas del día a día para ir planificando esa estrategia y esa visión a futuro. Entonces, ¿cómo romper esta situación? ¿Cómo salirnos de esta operatividad para trabajar en la parte estratégica? Y luego, una vez implementada la estrategia, ir reordenando, reorganizando, redirigiendo la operación del día a día. Bueno, mira, lo que yo he hecho, y al paso del tiempo, encontraba esta problemática y problemáticas asociadas, y la manera de resolverlo es precisamente a través de lo que yo denomino, en el modelo que traigo de gestión transformacional, los programas de valor. Y mira, los programas de valor integran conceptos y fundamentos con técnicas y herramientas, enfatizan la aplicación práctica del conocimiento, y favorecen la habilitación y adopción de soluciones bajo la filosofía de aprender asiento. ¿Qué quiere decir esto? Que yo trabajo con la gente y les enseño para que tengan y logren la autosuficiencia que su negocio requiere, es decir, que se transformen en lo personal, en lo profesional y en lo organizacional. Y para eso, pues es como aplico precisamente estos programas de valor para alinear estrategia y operación. Ahora, cuando tú mencionas estos programas de valor, que obviamente tienen que ver con fundamentos, técnicas, herramientas, es interesante, ¿no? Van sobre el tema de la práctica, favorecen ese conocimiento, ese conocimiento que se va adquiriendo, pero que se lo vaya aterrizando en el día a día, porque si no, ¿de qué vamos funcionando? Estos programas de valor, ¿cómo entenderlos ya en el día a día? Porque, claro, dependen las organizaciones, dependen las verticales, depende la propuesta de valor, depende incluso de la cultura ya intrínseca en cada organización, que cada una es diferente. ¿Cómo ejecutar que estos programas de valor tengan efectividad? Sí, mira, excelente pregunta. Bueno, pues lo hago precisamente trabajando con toda la organización, desde arriba, desde la punta de la pirámide, hasta la base de la pirámide, naturalmente siguiendo un método, ¿sí? Marcos de trabajo ágiles que precisamente facilitan el trabajo, ¿no? Entonces, esto se hace a través de un modelo que es práctico, ágil, flexible, sencillo y personalizado, en donde se ve involucrada la gente para hacerlo. Y, naturalmente, yo los llevo paso a paso, los acompaño. Esta es una de las grandes diferencias, el acompañamiento, ¿sí? Este es importante, este acompañamiento que tú mencionas, César, claro, es súper importante para no quedarse solo en un mero curso, en un conocimiento y, bueno, ahí verán cómo lo aterriza. ¿Nos puedes dar un ejemplo justamente en el cual podamos aterrizar un programa este de valor para ver justamente cómo se puede alinear la estrategia con la parte operativa? Sí, con mucho gusto. Mira, te platico, empresas de diferentes tamaños, pero particularmente, pues te voy a hablar de uno de los casos, ¿no? Entonces, primero, lo que hago particularmente o lo que hacemos junto con el equipo de la organización es una serie de entrevistas, cuestionarios, recorridos operativos para evaluar el nivel de madurez que tienen en materia de agilidad, transformación y gestión. Y se genera un reporte de resultados, como si fueras al médico y fueras a hacer tus estudios de laboratorio. Muchas veces nos duele en una parte, pero, pues vamos a decir, el problema lo tenemos en otro lugar, ¿sí? Y precisamente es lo que sucede aquí dentro de las organizaciones. Entonces, hacemos ese análisis específico. Es una especie de diagnóstico. Yo le llamo de descubrimiento de puntos de valor para saber de dónde se parte, en dónde se identifica dónde estoy y a dónde quiero llegar, cuál es el destino que se busca. Y a partir de ahí, aplicamos el programa de valor. Ok, cuando hemos identificado esos puntos de dolor y la empresa, digamos, es sincera y los líderes, obviamente, son los que primero participan, como tú bien lo mencionas, estamos en una situación A, queremos llegar a una situación B. Luego de ese diagnóstico, ¿qué sigue? Después, pues, siguen los pasos, ¿no? Y entonces, particularmente este programa de valor, yo tengo otros programas de valor para casos distintos, ¿verdad? Pero este, particularmente de alineación estratégica operativa para cumplir metas y acelerar resultados, se compone de tres grandes pasos o de reforzar tres grandes acciones, la planeación, la ejecución y la gestión. Y para eso, particularmente, establezco siete grandes pasos. Ok. ¿Y cuáles serían esos pasos? Mira, primero comenzamos formulando la estrategia. Y al formular, formulamos la estrategia, alineamos la operación, desplegamos los objetivos, se generan resultados, se monitorean los avances, se aseguran los resultados y para finalizar, se evalúa el desempeño del equipo de trabajo que integramos. Eso es agroso móvil. Por supuesto, claro que sí. Ahora, esto desde el diagnóstico, justamente la identificación de estos tres grandes pasos, ¿no? La gestión, la ejecución, la planificación, la ejecución, la gestión y estos siete pasos, que al final también termina en esta evaluación de qué es lo que está pasando luego de aplicar estos procesos, estos procesos, ¿no es cierto? Tiempo en forma general, sé que también esta es una pregunta como muy amplia, pero llevándole una estrategia, digamos, sencilla, ¿cuánto debería tomar en tema de tiempo este proceso? Mira, puede llevar de ocho a doce semanas. Sin embargo, desde la primera semana se empiezan a obtener los primeros resultados. De lo que se trata es de apuntalar a la organización, de que empiecen a trabajar precisamente en equipo, de que empiecen a utilizar y aplicar buenas prácticas de agilidad, de transformación y de gestión y para que logren cumplir con los objetivos que se plantean. Porque muchas veces planteamos cosas y pues llega el fin de año en el que a veces se rinden cuentas y dicen, pues no llegamos, ¿no? Y aquí lo importante es que lo que estamos buscando en términos estratégicos de a dónde queremos llegar en un futuro cercano, pues realmente se logre. Y como decía al principio, muchas veces no se logra porque se los come la operación. Entonces, este método, pues es un método, como te decía, es un método ágil, práctico, sencillo y que se va personalizando a cada una de las organizaciones, porque cada organización, pues tiene diferente cultura. Entonces, eso es lo que yo veo, lo que yo analizo, lo que yo trabajo durante el descubrimiento de puntos de valor, de tal manera que el resultado pueda llevar a una transformación predecible, ¿sí? Es decir, que realmente los resultados se dan. Naturalmente, siempre y cuando sigan las indicaciones. Haciendo la analogía del médico, bueno, ya sacamos los estudios, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, la intervención o el tratamiento, pero el paciente, ¿sí? También tiene que seguir las indicaciones que le da el médico, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Esa analogía es súper importante como para entender que, claro, cuando uno se somete a una revisión y al apoyo logístico de un consultor externo para reorganizar casa adentro, pues hay que ejecutar la tarea. Y de eso iba la siguiente pregunta. El proceso va en un promedio de entre ocho a doce semanas. En base a tu experiencia, esa primera fase de transformación y de ir adquiriendo, digamos, una nueva forma de trabajar en equipo, nuevos hábitos que cohesionen y que ayuden a la consecución de esos resultados, ¿esto termina ahí? ¿O las empresas sí o sí necesitan ese acompañamiento y esa recurrencia para ir puliendo y que quede asentado en esa nueva cultura que debería trabajar dentro de la empresa? Mira, depende de la organización, pero vamos a decir que el primer trimestre es para que conozcan, ¿sí? Y para transferirles todo el conocimiento y para que lo pongan en práctica. Porque los programas de valor pues son totalmente prácticos. Yo los acompaño, pero ellos van ejecutando en el camino para capitalizar lo que van aprendiendo. Una vez que se tiene y termina el trimestre, naturalmente este es un proceso continuo al infinito, ¿verdad? Porque es una práctica que tiene que estar ya integrada dentro de la organización. La idea es que sean autosuficientes. En los casos que yo he visto, hay quienes pueden ser autosuficientes a lo mejor a los seis meses, a los doce meses, a los dieciocho meses, ¿verdad? Y se les va acompañando. Pero cada vez el acompañamiento es menor, es puntual. Porque lo que hago yo en estos programas de valor, habilito a gente dentro de la organización para hacer que las cosas sucedan. Desarrollo o hago la clonación de lo que yo les estoy guiando dentro de la organización y los voy llevando paso a paso para que finalmente logren la autosuficiencia. Y ya después se pueden ver otras cosas, pero en términos y en materia de alineación estratégica operativa, es algo que ya es recurrente dentro de su organización y que lo puede manejar la organización de manera autónoma siendo autosuficientes. No sé si con esto respondo a la pregunta, Katia. Por supuesto que sí, claro. Y es de entender, ¿no? Que esto no es algo fijo, que esto va a variar dependiendo de cada organización, de cada cultura, de cada reto, de cada estrategia que se quiera aplicar. Dentro de estos hitos y estos, me imagino, estas grandes satisfacciones de trabajar con empresas de todo tamaño. ¿Puedes comentarnos algún ejemplo, algún caso práctico de algo conseguido al final? No hace falta mencionar nombres, sino que se consiguió al final de este proceso y cómo esto, pues, bueno, sé que el tema de ya conseguir los resultados es ya un hito, pero ¿cómo se siente ya internamente el clima dentro de estas organizaciones que lo han conseguido? Mira, pues es muy diferente porque realmente es lograr la transformación, ¿sí? Y una transformación integral en donde las primeras cosas que se obtienen, bueno, la transformación es ir más allá de la forma en la que estaban inicialmente. Entonces, una, la gente participa, se trabaja en equipo, se generan equipos ágiles, hay un cambio en cada una de las personas y en la misma organización. Se solucionan una serie de problemas que existían, vamos a decir, como la planeación insuficiente, entonces ya se adopta la planeación de una manera práctica, de una manera recurrente y no como hacer un plan, generar ahí papel, dejarlo ahí y al final del periodo, que típicamente es un año, voltear a ver y resultar que no se hizo nada. Entonces, se logran resultados, se logran los compromisos, se alinea la gente, los compromisos cada vez son más formales, la ejecución es mucho mejor, se elimina el retrabajo, el seguimiento y el trabajo de los equipos, se logra el involucramiento de las personas, la participación. Bueno, hay un sinfín de resultados y de cuestiones que tienen que ver, que pudieran ser intangibles, pero que los tangibilizamos y adicionalmente se obtienen, pues, el reporte de madurez que hacemos desde un inicio para saber en dónde están, cuáles son las problemáticas reales, todos los puntos de valor que se tienen, se genera un modelo empresarial o se actualiza en función de cosas nuevas que se tienen que hacer, porque transformar, ir más allá de la forma, también es crecer o escalar, se tienen los planes a nivel estratégico, táctico, operativo, individual, se definen objetivos prioritarios, ¿no?, porque muchas veces los objetivos en una organización van variando hoy en día cada vez más, ¿no?, porque, pues, existen muchos cambios en el entorno, entonces, los objetivos se tienen que priorizar y los resultados que buscábamos a lo mejor el año pasado son muy diferentes de los que buscamos hoy en día, entonces, queda ya como un mecanismo recurrente, repetible que se puede manejar, ¿no?, y se va creando una cultura de transformación dentro de la organización, una cultura enfocada al cumplimiento, al seguimiento y muchas lecciones aprendidas, ¿no? ¡Qué maravilloso! Eso es lo que te podría decir. Claro, claro que sí, es que al final lo que has mencionado es como el hito final, ¿no?, ese cambio de paradigma y esa nueva cultura de transformación dentro de la empresa de manera práctica ir aplicando basado desde el objetivo principal que puede ir cambiando, como bien lo mencionas, de año a año, pero que la cohesión de todo el equipo está en esas buenas prácticas. mi querido César, darte las gracias, estamos casi por finalizar tan claros tus conceptos, esa propuesta de valor tan válida. ¿Hay algún tema adicional que, pues, no te haya comentado, que no haya salido en la entrevista que quisieras aportar antes de finalizar? No, pues, creo que está ahí, es un tema vasto, espero que lo haya, haya podido ser de utilidad para tu audiencia, ¿no? Sobre todo que también esto aplica para cualquier este organización, ¿sí? Esto es importante. Cambia un poco la cultura, pero yo lo tengo enfocado precisamente a Iberoamérica, particularmente Latinoamérica, que tenemos muchas coincidencias en ese sentido y que son métodos muy prácticos y que generan resultados reales y tangibles. Claro que sí. Bueno, y con eso nos quedamos, que las empresas puedan en realidad aplicar estos cambios o estas transformaciones integrales dentro de las empresas para conseguir resultados y aplicar esa estrategia alineada a la operación de manera ágil, precisa y constante y que sea esa nueva cultura dentro de las empresas. Mi querido César, darte las gracias nuevamente por estar aquí. ¿Dónde te podemos encontrar? Gracias, gracias a ti. Mira, me pueden encontrar como César y Zazola en LinkedIn. Es una red que utilizo, ahí están todos mis datos, ahí tienen acceso, artículos a mi página, a poder contactarme. Entonces, es César y Zazola, no sé si ahí tú vas a poner la información, pero César con acento en la E y Zazola y Zazola con I latina y Z las dos y ahí es a donde me pueden encontrar. Claro que sí, va a quedar el enlace de LinkedIn en las notas del programa, así que pues bueno, nuevamente darte las gracias y dar las gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, ya saben, de Spotify, Google Podcast, iVoox, iTunes, ya que están en los podcast shares, por favor, dejar sus valoraciones de cinco estrellas porque esto hace que el podcast siga creciendo y si saben de ese socio, de ese profesional que necesita escuchar este contenido, justamente este y otros más, pues compártanlo, es completamente gratuito, con esto hacemos que la comunidad empresarial siga creciendo y formándose en conocimiento que tanto nos aporta. Así que, pues bueno, hasta aquí terminado el podcast, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un episodio de Oportunidades de Negocio B2B, se les quiere mucho, un fuerte abrazo, nos vemos, chau, chau.